Nueva evidencia demuestra que los ferencios descubrieron Panamá antes que Cristóbal Colón. Recientemente se han publicado fotos de uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del mundo encontrados en Panamá, de acuerdo con el arqueólogo y lingüista Dr. Samuel Aron Weinstein, que se especializa en dialectos del antiguo Egipto. El reciente descubrimiento de la antigua cueva y tumba del cacique El Quibien Machia ha llamado la atención internacional, y la razón de este entusiasmo entre los arqueólogos internacionales es el hecho de que es el primer descubrimiento de artefactos precolombinos que demuestran que los fenicios descubrieron Panamá antes que Cristóbal Colón. En la tumba del cacique El Quibien Machia, los arqueólogos encontraron el sarcófago de oro, con rollos antiguos dentro, los rollos se conservaron perfectamente debido al sarcófago sellado en oro. En los antiguos pergaminos, los jeroglíficos cuentan la historia de la existencia de una comunidad fenicia que vivió en un volcán Maru Chiqui alrededor de 2.600 años. Este grupo de fenicios navegaron desde el oriente medio y desembarcó en Panamá. El sarcófago es una caja de madera rectangular de diseño egipcio que estaba cubierto en oro. La capa de oro varía en espesor entre la lámina pesada para la cara y las alas de dos mar aladas a una delgada capa de lámina de muy fino chapeado de oro sobre el sarcófago. Los cuatro anillos a los cuatro pies del sarcófago son de bronce cubierto de oro. Las dos mad aladas también fueron personificadas como unas diosas, regulando de las estrellas en la mitología egipcia. Cuando se rompió el sello de la tapa del sarcófago y se levantó lentamente de su base, hubo un suspiro audible desde los arqueólogos, lo encontraron. Debajo eran varios rollos de pergaminos antiguos envueltos en una piel de ocelote, que es un neopardo como un gato salvaje, que es de unos 100 centímetros de grande aproximadamente, y deambula en las selvas de Panamá. Los artefactos antiguos ahora están en exhibición en la ciudad de David Chiquí, Panamá, en el Museo Fort Davis. Un díaocos antiguos antiguos a todos los que están en la ciudad de David Chiquí, Panamá, en la ciudad de David Chiquí, Panamá. Noticias de la ciudad de David Chiquí, Panamá, Gracias.